Aprovecha nuestros grandes ahorros del Viernes Negro con hasta $7,500 dólares de descuento en nuevos guías. U obtén hasta $10,000 dólares de descuento sobre el Kelly Blue Book en cualquier intercambio en nuestras tres convenientes localidades de Greenway Kia. Nuevo Kia Sportage LX 2023, solo $1.79 al mes. Más nuevos guías con un APR de 2.9% financiamiento por hasta 48 meses. Porque queremos verte en un nuevo Kia. ¡Gracias!